Cuando tenga un novio por ahí, no lo voy a publicar. Nunca van a saber. Hoy se enteraron que oficialmente Ángela y yo tenemos una relación. Este 10 de junio, Ángela Águila rompió el silencio y confirmó lo que muchos ya sabíamos. Una relación amorosa con el cantante mexicano Cristiano Dar. Y obviamente fueron más criticados de lo que eran cuando no habían oficializado aún. Y te preguntarás, ¿por qué? Pues hay un sinfín de incongruencias en esta engorrosa historia en la que todos se juran amor, amistad y lealtad de un momento a otro. Y ¡pum! Al día siguiente parece ser otro capítulo nuevo. O bueno, en este caso, otro libro. Pues han pasado tan solo 18 días desde que Nodal y Julieta Cazuchelli terminaron su relación públicamente y el cantante mexicano ya anda en brazos de Ángela Águila. Por Europa, por Estados Unidos, como invitados en sus propios conciertos que comenzaban en una tarima y terminaban en un lujoso hotel. Como el de Monterrey. Pues ya hace unos meses los veíamos a estos dos de arriba para abajo y bien revueltos. Pero los internautas no han dejado de atacar a Angelita por sus incongruentes comportamientos con respecto a lo que en algún momento le demostró a su amiguísima Cazuch. Ya que la veíamos por ahí proclamándose la tía de la pequeña Inti, hija de Julieta y Nodal. Un poco raro, ¿no? Y aún más raro luego de ver su declaración de amor a Cristian Nodal con el que aparentemente tuvieron un vínculo uff desde los tiempos de la veli. Pero, ¿cómo que una relación en pausa? Las pausas nos llevan apellido y nombre, Angelita. Además, está un poco raro proclamarte fan del compromiso de tu relación en pausa que te hiciste amiga. Porque recordemos que Ángela admiraba tener una relación como la que tenía Cazuch y Nodal. Tan fan era de su relación que no solo quiso tener una igual, sino que también quiso al mismo hombre. Con amigas así, pa' qué enemigas. Y lo anhelaba tanto que ni se esperó que pasara un mes para oficializar al cantante mexicano. Aunque antes parecía tener una filosofía distinta. Pues en una entrevista, allá cuando la pequeña Angelita era aún más pequeña con tan solo 18 años, aseguraba que no oficializaría públicamente a algún novio. Y hasta se indignaba a la niña. Cuando tenga un novio por ahí, no lo voy a publicar. Nunca van a saber. Pues, ¿qué te pasó? Pues sí que piensa diferente. Ya no es fan de la relación de su actual novio con Casu. Ya no será tía, sino madrastra. Y pues ojalá al menos si cumpla con su palabra de casarse con aquel novio que nos presente oficialmente. Porque al paso que va Nodal, si por cada año tiene novia nueva, que él esperará a ella. Cuando esté casada ya, ok, ya, esto es mi cosa. Pero nunca en la etapa de novios. Imagínate qué cosa más fea. Y recuerda, el que se lo queda, pierde. Ojita con los inestables. Déjame saber en los comentarios, ¿qué crees que haya pasado en la vida de Angelita para dar tantos giros repentinos de decisiones? También tienes una típica amiga good vibes. Hasta la próxima. ¡Gracias!